¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 y esas cosas. Dije que iba a hacer live stream el sábado y el sábado vamos a terminar el palacio, pero como siempre era mentira, porque me encanta mentir a la gente. ¡Ja, ja! Y os lo creísteis todos, que pringaos. No me acordé que no podía hacer live stream ayer, así que estamos en domingo haciendo el palacio, pero sí que hice fusiones. He hecho fusiones un poco al azar, no os voy a mentir. Si tengo tres espacios, tampoco es que tenga muchos más, pero es que tampoco había nada útil que hacer. Así que... eso. Tengo un par de huecos de personas, pero poco más. Lo que sí que vamos a tener que hacer es cambiar el equipo, la gente que llevamos y esas movidas. Y sobre todo, continuar con el palacio y terminarlo ya de verdad. Hoy vamos a terminar el palacio, no el jefe, solamente el palacio. Pero el palacio se va a quedar terminado y si podemos hundir el barco, mejor. Así que eso, que se vaya a pique muchísimo. Pero antes de nada... Me gustaría investigar una cosa. Antes de continuar... Porque nunca lo llegué a ver. ¿Qué ocurre si dejo que me capturen, que dejo que me enfrente a un enemigo cuando estoy convertido... En ratón? Es un experimento científico que me gustaría, pero sea posible... Esto no es parte del experimento científico. De hecho... Iba... Voy a intentar huir, si puedo. Buen gato. Tenía que haberme de transportar a lo mejor a otro sitio que estuviera más cerca de pasillos. Buen... No voy a poder huir porque estoy rodeado, ¿a qué sé? A lo que íbamos... Quiero experimentar, ¿qué ocurre si me pillan siendo ratón? Pero no me gustaría fastidiarla y tener que... Y tener que... Ah, el gato está en el suelo. Y tener que repetir hasta un... Perder progreso, vamos. Así que quería probarlo al principio, pero no me he dado cuenta de que... He venido a sitios donde no va a ser eso posible. Que estábamos en el piso de abajo y no en el de arriba. Mmm... Me voy a quedar con la duda. Deberíamos continuar, pero deberíamos cambiar el equipo, así que... Hemos hecho el mamarracho un poco. Para variar. Eh... Porque... Hay otro enemigo ahí delante, ¿a que sí? Por supuesto que lo hay. No pasa nada, estamos lejos. Lo pruebo y volvemos al punto de guardado, o sea que esta pelea no ha valido para nada. Pero mientras decir, ¿qué equipo llevamos? La gente, rápido. ¿Qué equipo llevamos? Necesito encontrar algún sitio donde nos transformamos en ratoncico para ver qué ocurre si me pillan. Solo por probar. Y ahora intentaré esquivar a todos estos... Sin que me vean a ser posible. ¿Cómo entramos aquí? La puerta está... Ahí, que no me viento. Tú no me has visto. Y sí que me has visto. Pero me da igual. Ah, mierda, no me da tanto igual. ¡No! Vale. Esto... Se está saliendo de castaño oscuro. Y debería curar al gato, pero no lo he hecho. Solo quería hacer un experimento, pero el juego no me deja. Pero ya estoy comprometido. Seguro que tengo las máscaras, las estatuas desactivas. Oh, mierda, me han dormido. ¿Me recuperan SP? Da igual si esto no lo voy a continuar. Psico-kinesis y viento. Maravilloso todo. Yusuke-makoto-ryuji. Yusuke-makoto-fuka. Gato-makoto-fuka. El gato tiene poco SP. Va a ser difícil traerlo. Oye, tú no le has dado al otro de allí. Y ya que estás, gato, puño milagroso. Os afecta fuego a todos. Al gato no lo voy a traer. Porque está con poco SP. Ha sido usado recientemente. ¿Quién falta que tenga...? ¿Tienen todos poco SP? Tal vez Ryuji debería quedarse porque tiene bastante SP. Ouch. El gato tiene cosas de curar vida. Lo que no tiene es SP para poder usar las cosas de curar vida. Eh, ahí. Ahí reside el problema. ¿Sabes qué puedo usar esta persona? Y yo también me estoy quedando sin SP y lo estoy gastando por gastar. No lo estoy gastando. Es mentira. Porque voy a volver a cargar la partida. Solo quiero comprobar qué ocurre cuando me pillan como ratoncito. A ver si me sale un Game Over o me dejan una segunda oportunidad. O algo así. Sí, seguro que va a haber más pasillos delante. Pero es que cuando lo compruebe delante sí que estaré perdiendo progreso. Y ya no me va a molar. Va a haber que tirar de refrescos, sí. Eso es lo que me estoy temiendo. No hay ninguna parte del mapa con las estatuas y las cosas de las estatuas. He venido a post-up a eso. Debe estar activada la estatua. Habrá que desactivarla. Dime que no te vas a dar la vuelta justo ahí. ¿Puedo ignorarte? Solo quiero no tener que matarte. Hay una planta más atrás ahí. ¿Puede ser como cobertura? De verdad que no quiero luchar contra todos los enemigos. Pero por eso... Me morí sin saberlo. ¿Sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo. Ya incluso más de como normalmente. Vamos a cargar la partida y punto. Luego lo tendré que experimentar y probablemente perdamos progreso. Y va a ser hasta peor. Pilla el equipo que no llevas ahora. Ryuji, Makoto, Fuka. Ryuji yo creo que sí. Y... Vamos a dejarlo cambiado ya, ahora sí. Ryuji probablemente se va a quedar. Todos tienen poco SP. Haru es la que más SP tiene. Así que probablemente traiga Haru. Así que dos decididos. Y luego traigo al gato. Yo quería ver qué pasaba. Yo también, pero es que... Estábamos tardando ya mucho. Porque sí, esto ha sido completamente inútil. 100.000%. Yusuke. Yusuke tiene poco SP. En realidad tienen todos poco SP. Ryuji es el que más. Y Haru. Pero va a haber que tirar de refrescos. Pero mientras tanto... Gato... Seguimos traiendo al gato. Veremos sin saber qué pasa. Lo voy a... En cuanto encuentro otra sala de guardado que esté por un pasillo de estos misteriosos, lo voy a hacer. Tengo que experimentarlo. Tengo que hacer el experimento. Porque honestamente no sé lo que pasa. Al gato lo dijeron antes. Y venga, al gato. Vuelve a la partida. Pero... Va a haber que tirar refrescos. Y no me gusta. Son mis refrescos. Refres... Co... ¿Dónde están? Estoy dando la vuelta. Ah, míralo. Solo tengo 44. Uh, un tomate. Ah... Esto lo prefiero para las batallas, si se puede. Curry decente. Mira, todos los aliados. ¿Por qué no? Curry de fuego. Pero el tomate me lo guardo para alguna pelea. Y ahora sí. Tendré que beberme uno de mis múltiples refrescos. Recuperemos a... Bastante gente. Porque va a haber que cambiar de equipo luego también. Pero esto... Me está doliendo en el alma. Por ahora tenemos, más o menos. Va, teletransportame. Ahora sí. Ahora de verdad. Yo quería tener ahí 100.000 refrescos sin usar nunca jamás. Menudo sitio para salir, eh. Menos mal que están ciegos. Ah, y a lo mejor habría que cambiar de trajes. Ya que estamos... Vaya, esto no tiene nada. Por lo menos cambiemos de trajes. Venga. ¿Pero qué trajes nos vamos a poner? Ya nos... Hemos puesto los de navidad y los de baile... Y los de... Los trajes de baño. Vamos a ponernos de baile. Que también son bastante ridículos. Y el gato tiene un afro. Así que... Eso siempre es bueno. Gato, ¿llevas el afro? Fantástico. Como amarrachos por la vida. Maravilloso. Sois enemigos azúlicos del palo. Pero vais a molestar mucho. Creo que tengo que hablar con el tipo ese de allí. De hecho, creo que tengo que bajar hasta la parte de la piscina. Pero seguiré infiltrándome. Subrepticiamente. Camarero. La sala de entretenimiento está cerca de aquí. Tenemos varios juegos ahí. Es verdad, estábamos yendo por el tío de las tragaperras. Incluyendo las tragaperras. Sugiero... Que vayas para allá si estás aburrido. Ya, pero hay gente con la que hablar. Generalmente, si hay gente con la que hablar, suele ser por algo. Tipo extrañamente bronceado de nuevo. ¡Oh! Vaya. Me excité demasiado en la sala de entretenimiento. Debería relajarme aquí un rato. Sí, maravilloso. Ya digo, eso para la piel no puede ser bueno. Te va a dar un cáncer de estos de piel. Cojonudos. De estar tanto en las salas. Estar de bronceado artificial. Que eso es todo falso. Ese tipo tenía tantos tatuajes. Y sus... Manerismos. Sus costumbres. Su forma de ser. Fue bastante... Llamativa. Bastante... Sí, llamativa también. Pero supongo que si está en este barco, debe ser que Mr. Sido, como se llame, le acepte. Sí, el calvo. Ah... Quiero hablar con ese, pero tiene como 50 guardias de seguridad solo para él. Y seguro que va a decir alguna tontería muy grande. ¡Tú! ¿Qué tontería vas a decir? Ah, viendo este escenario, realmente me hace sentir como si fuera alguno de los elegidos. Maravilloso. Pues me enfrentaré a uno de ellos solo porque sí. Vamos a bailar. Tú. Eh... Pensaba que habría enemigos nuevos, pero son de enemigos que ya había antes. Os afecta el viento, cuéntame más. Y tengo que subir de nivel... A este. Tengo que subir aquí en Frost de nivel para que luego mi Black Frost tenga mejores habilidades. Porque tengo ahí freeze boost y movidas que podrían venirme tal vez. ¿Todos muertos? Se usan a entender por qué lleva un hacha a Fuka barra a Haru. No le pega nada. Ah, no estáis muertos. ¿Por qué no estáis muertos? Preferiría que estuvierais muertos. Buen afro, gato. No te lo mereces. Pero buen afro. Ahora está la velocidad de la luz. Volver a poder coger objetos. ¿Cuál objeto había aquí con cosas? El de ahí abajo. Vale, ahora sí que vamos a la cosa de Ir. Que ya hemos perdido mucho tiempo al principio. Ojalá pudiera entrar en la piscina, aunque no sea para nada. Pero... ¿Cuántas piscinas me faltan en este barco, por cierto? Y que pensáis que no lo había visto así. El cofre. También. Ahora sí, vamos a gastarnos todos nuestros beneficios en las tragaperras. Armadura clasificada. Ya haré que me la limpie la profesora. ¡Eh, para ahí, maldita sea! Sí que hay que hablar con la gente. Me adelanto a las cosas. Por no querer perderme nada, repito las cosas dos veces. ¡Ey, detrás de ahí! A ver si lo adivino. ¿Hace falta un pase de seguridad o...? Ok, no. Hombre extremadamente vulgar. Estoy hablando con vosotros. Venid aquí un segundo. Espera, ¿se refiere a nosotros? No, se refiere al otro grupo de mamarrachos vestidos de payasos. Parece súper peligroso. No quiero involucrarme aunque solamente sea una cosa cognitiva de estas. Eh, no tiene máscara. ¿De qué estáis hablando? Madre, ¿de qué estáis hablando vosotros, macarras? He oído que habéis estado... ...fastidiando por aquí. ¡Ah! No estamos... ...liándola. Te lo juro. ¿Quién eres tú de todas formas? Ah, yo sé que estoy haciendo las preguntas por aquí ahora. Beber... ...un poco de agua de sal y pensar en lo que habéis hecho. ¿Eso es todo? Os voy a dejar esto a vosotros, chicos. No tengo tiempo que perder en... ...macarras como estos. O sea que... ...semi jefe. ¿Agua de sal se refiere a eso? ¿Qué se refiere al qué? Wow, espera un segundo. Cuidado, aquí viene. No, no, un enemigo normalito. ¿Qué es? ¡Uh, nuevo! Buen gato. Vale, tienen rayo. Y... ...y fuego. Puede que hielo, puede que viento... Gato, tú te encargas del viento, yo me encargo del hielo. Por favor. King Frost sube de nivel. No ha funcionado, pero bueno. Dejar de tirarle rayo al gato, santa madre de dios. Ha sobrevivido al ataque, pero por... ...enlace social, no por otra cosa. Ya te curaré luego. Seguro que me acuerdo. Pues viento tampoco es la solución. ¿Qué opináis del Sio Dine? Y gato, vas a morir, por cierto, probablemente. Aunque bueno, hagamos map Sio, por si acaso es su punto débil. Nope. Sio no va a ser, me han tirado a mi Sio. Que no puedo curarte gato, vas a seguir muriendo. Por haber querido probar viento. Atacaré normal y punto. En principio no sé lo que les afecta. ¡Y el gato sigue muerto! Porque le han ido namasca por él. ¡Gato! Te lo has ganado. Algo les habrás hecho. ¿Qué ataques no hemos probado? ¿Nuclear, tal vez? Fuego no hemos probado, pero no tiene sentido con el aspecto que tienen que sea fuego. Porque les estoy juzgando por su aspecto, efectivamente. Las cosas como son. Y Macionga no debería ser porque es el ataque que me están haciendo ellos a mí. No sé, no tengo nuclear después de estas fusiones. Vaya. Eso es malo. Me faltan elementos. Que desliz. Pues seguiré subiendo a... A... A Black... O sea, a Black Frost. A... A King Frost. Tal vez sea luz. Es una posibilidad también. No sé por qué solamente estaba centrado en hacer los elementos normales. Podría haber revivido al gato también, pero... No lo he hecho. ¿Qué opináis de los disparos? Por variar un poco. Eh. Ni fu ni fa. Vaya. Pues no sé qué les afectará. Ya volverán a salir, seguramente. Aunque a lo mejor son semi-jefes y les afectan cosas distintas, que es una posibilidad. Porque es un combate de historia. Hemos resultado victoriosos. No era para tanto. El único que he cobrado es el gato. Así que... En lo que a mí respecta... Misión cumplida perfectamente y con el mínimo de bajas posibles. Eso no ha sido divertido, maldita sea. Estaba... Estaba intentando matarnos. Pues como todo el resto de enemigos de aquí. ¿Tú qué piensas? Tal vez es porque causamos un espectáculo en el... Tanto en el restaurante como en la piscina. Alguien tiene que limpiar el desorden. Espera un momento. Limpiar... Sí, sí. Es el limpiador. Era el limpiador el tío ese. Muy bien de zúcido. Estaba claro. ¿No ves que iba como de yakuza completamente? ¡Uh! Por eso le llaman el limpiador. Es porque limpia cualquier... Problema. Que aparezca. Eso debería hacer que fuera bastante fácil de encontrarle. Solamente tenemos que... Liarla un poco de alguna forma. Pues en eso estamos. Pero hacer eso no tendría un efecto negativo. Para que encontremos las tarjetas de presentación. Vamos a dejarle para el último y apresurarnos a hacer los otros dos. En ese caso nuestro siguiente objetivo debería ser la estación de... El presidente de la estación de televisión. De la cadena de televisión. En la sala de entretenimiento. Estábamos yendo para allá. ¡Vamos Joker! Si era mi objetivo pero no me dejaba el mafioso este. También, si en un palacio cognitivo dicen paraos, a lo mejor seguir para adelante. Tampoco hagáis caso a la gente. Y así no se captura cualquiera. Vale. Pues... Me parece que no ha... Uh. Para mí. Que no había mucho que hacer en este... Que no había ningún puzzle. Es... Estoy diciéndolo para convencerme a mí mismo. Más que nada. Que no había ningún puzzle a lo mejor en esta zona. Oh, vaya. Puede que sea nueva. Creo que en la parte del casino no había nada raro. Eso espero. Pero bueno. Hablando de cosas raras. Talisman del emperador. ¿Qué le afectará a este? ¿Qué opinas del hielo? Ya que tenemos a esta persona saca. Ok. El hielo no es la solución. Absorbe. Gato. Ni siquiera voy a intentar hacer viento. Puijí. Es mi mejor opción casi siempre. Ahora, tienes que funcionar. Puijí. Por supuesto que no. Buen gato. Está ciego el pobrecito. Tiene que... Afectarle algo raro. Tal vez sea disparos. Bloquea disparos. Cuerpo a cuerpo dudo que sea. Pero sabemos que en principio... No lo absorbe ni lo devuelve. Así que cuerpo a cuerpo debe afectarle de cierta forma. Pero probemos rayo por seguir probando elementos. Ok. Me está absorbiendo muchas cosas y no sé si lo apruebo. Probemos luz u oscuridad. Que no hemos probado todavía. Tenemos Hama aún por aquí. Espera. Hama es matar de una. Ok. Vale. No. No. Y además tengo Hama boost. Ok. Mala decisión. Fusiones nuevas. No sé cómo funcionan. No tengo luz ni oscuridad tampoco. He hecho las fusiones sin fijarme mucho en... En ver todos los elementos. Muy bien. Pues me voy a coger a hacer yo Magarula. Y tú Gato le sigues pegando con el puño. Ok. Va a absorber todos los elementos. Está clarísimo. ¡Gato! Ahora acierta. ¡Puiji! ¡Oh! Va a acertar. Cámara distinta va a acertar. ¡Puiji! Menos mal que esto por lo menos. Es pa' tontos. Es ante la duda. ¡Tú! Únete a mí. Mi nombre es el amuleto del emperador. Mi existencia se convertirá en parte de mi. Sí, sí. Ven para acá. ¡Buen trabajo Gato! Eventualmente. Casi se nos escapa, pero buen trabajo. Eventualmente. Gato. Eventualmente. Sigo sin fiarme de ti. Pero vale. A ver qué cosas tiene. Esto me puede servir para fusiones interesantillas. Creo que no han sido los poderes políticos. Me parece que no hace falta tener discusiones con los enemigos estos raros. Es garantizado capturarles, me parece. No importa. Gracias al político de todas formas, seguramente. ¿Qué ataques tienes? Ajidine, Bufudine, Garudine, Fiodine, Psiodine, Freidine, Cuagón. ¿Por qué cambian con la luz y oscuridad el Dine? Clásico. Y Eigaon. Pues esa luz y oscuridad me puede venir bien para una fusión. Voy a hacer alguna fusión para meter nuclear luz y oscuridad que no tengo en mis personas en este momento. Pero lo haré más adelante, porque me hace faltilla. Tiene candado, no sé cuántas ganzúas tengo. ¡Uh! Está cerrado. Tengo dos. Vale. Gato. No te arrimes. No te subas a la chepa. ¡Uh! Un hacha. Pues mira que bien. Haru, estás en el equipo. La última vez que miré. ¿Te apetece una hacha nueva? Dios mío, tenía tu hacha del principio. He comprado armas de disparos, pero no pude comprar en la tienda armas a melee. No me daba la pasta. Así que bien por ti, el hacha de Gilgamesh. Aparentemente. Así que bien por ti. Tampoco atacamos mucho cuerpo a cuerpo, así que en realidad las personas es lo que más influye en esto. Esto tiene que ser la sala de entretenimiento, justo como esperábamos. Ya, ya lo sé. No han pasado cien metros andando. Es... ¿Por qué me... Cada minuto me recordáis lo que estamos haciendo? No tenemos tan, tan, tan poca... Tan poca memoria. El tipo de la cadena de televisión que ama a las tragaperras debería estar aquí. Vayamos a buscarle. Sí, a eso he venido. ¡Tú! ¿Has visto un tipo en las tragaperras? ¡Ajá! Ha sido una gran experiencia, una experiencia increíble. Aunque perdí ayer. Aunque ayer perdí, así que mi... Mi porcentaje de victorias solamente se mantiene en el 50% por ahora. Interesantísimo todo. Tú estás alejada por algún motivo del resto. He estado en otros casinos, pero es mi primera vez en la sala de entretenimiento. ¿Sabéis que hay áreas de casino por todo el barco? Pues no lo sabía. Gracias por la información. Relevantísima todo. Muy bien. Tiene... Aquí no había nada raro. No hay ningún guardia. Es demasiado... Fácil. Aunque hemos tenido un semi-jefe nada más que para poder entrar aquí. Un poco de descanso de tener que esconderme como un perdedor siempre está bien. Pero es extraño y desconcertante. Ah, eso no tiene nada. En este barco hay de todo, efectivamente, menos gente honra. Uh, sala de guardado. Guardemos. Por si acaso. Pero... Tiene que... Tiene que haber guardias más abajo donde está de verdad el tipo este. Pero por lo menos no son pasillos donde no puedo esquivar a los enemigos. Parece que podemos utilizar este sitio para descansar. Pues... A eso vamos. Vamos. Eh... Esta ranura de guardado. Vale. Ahora sí. Y a lo mejor... Si después hay algún pasillo de estos donde me tienen ahí encerrado... Intentaré hacerlo del ratón. Que me descubran siendo un ratón. Quiero ver qué pasa. Tengo la curiosidad todavía. Estoy segura de que el caballero que vi en... En las tragaperras del... De abajo... Es el ejecutivo de televisión. He oído que le encanta el juego. Tiene... Debe... Moverse por los distintos casinos que hay por aquí. Ok. Esta puerta va a estar cerrada, imagina. ¡Espera, Joker! Nuestro siguiente objetivo está aquí. Bla, bla, bla. Simplemente es por aquí donde tendré que venir después. Pero no me dejan en este momento... Ok. Vamos a por el tipo de las tragaperras. Tragaperras. ¿Guardias? Tengo un guardia. Me estoy moviendo más lento desconfiando, ¿no? El juego me lo quiere poner fácil y yo no se lo estoy aceptando. ¡Mira todas esas máquinas tragaperras! Tal vez encontremos al tipo de la estación de televisión... Ya digo, no hace falta que me lo recordéis tanto, 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 tanto. Desde el que hemos oído hablar aquí... Tal vez esté por aquí, sí, en las tragaperras. En ese caso, ¿por qué no intentamos buscarle? Yo lo haría, pero es que no me dejáis. Hagámoslo... Uh, la otra acción era ahora mismo, ¿no? A lo mejor simplemente en cuanto dio un paso va a haber algún combate contra el jefe. Este sitio no es demasiado grande, así que debería ser fácil verle. Ten cuidado... Si lo encuentras. Eh, ajá, es simplemente cena. Ok, vale. Pues el juego era... Mira, esto es un... Esto es gratis. No hay enemigos. Ved confiado. Y yo voy así, ah, no, no sé. Me van a atacar en cuanto dio dos pasos. ¿No es el hombre que está ahí sentado uno de ellos? Sí, ¿por qué no? Se me parece a todos los demás, pero... Es el presidente de una estación de televisión, ¿verdad? De una cadena. Le da cartas de recomendación... Ejecutivos de compañías que están... Dispuestos a... Promocionar sus programas, a hacer de sponsors, vamos, y a... Es una condición difícil de... Cumplir. Ok, Haru, aquí sí que te toca a ti por huevos. Sigues siendo la mayor accionista de una compañía superguay de comida... Donde los camareros comen desnudos. O sea, cocinan desnudos y esas cosas. Una utopía, vamos, el cielo en la tierra... Pero sí. Las condiciones higiénicas a lo mejor no son las mejores, pero sigues siendo la directora de la compañía. No vendiste las acciones, ¿verdad? No te recomendé que lo hicieras, ¿verdad? ¿Quieres que le... Se lo saquemos a golpes? Gracias a Dios, menos mal. Buen trabajo, Haru. Aunque también podría haber valido para la otra... Para el otro tío. Dejarme que me encargue de esto. En serio, pero... Yo lo permitiré. Adelante, tú puedes con esto noir. Sí, senpai. Sí, senpai. Oh, ¿llamas senpai al gato? Una tarjeta de presentación. Pero eres, obviamente, una cría. Una tarjeta de presentación, pero eres, obviamente, una cría. Ya, ¿no ves las noticias? No ves las noticias. ¿Por qué nadie en este juego ve las noticias? El tío murió hace poco. Y se vio la cara, yo creo, de esta en... Ciertos sitios. La intentaron entrevistar, o sea... Soy Haru Okumura, hija del presidente de Comidas Okumura. Soy Haru Okumura, hija del presidente de Comidas Okumura. Soy Haru Okumura, hija del presidente de Comidas Okumura. Antiguo presidente de Comidas. Eres la presidenta ahora, quieras que no. Creo que... Te promocionamos también, que fuimos tu sponsor también. Oh, tú eres ella. Es cierto que estoy bastante en deuda con el presidente Okumura. Es cierto que estoy bastante en deuda con el presidente Okumura. Nos fundó, nos dio fondos, extremadamente bien, después de todo. Y el hecho de que os traicionara... Estamos en el subconsciente del tío calvo. El hecho de que os traicionara no salta ninguna alarma. Sin embargo, parece que se dejó llevar un poco... Mis... Mi pésame. Mis condolencias, vamos. En lo... En lo... En lo obsceniente, a su... A su... Dirección, a su... Manejo. Tan explotador. Mr. Sido me pidió que le defendiera tanto como pudiera. Incluso... Le di algo de seguridad extra. Pero hay límites en las... En lo que puedo hacer. El daño casi llegó hasta el propio Mr. Sido. El presidente Okumura tuvo que ser... Cortado. Arrancado de raíz. Sí. Eso, cortado. Parece que no solamente le echaron de este barco, pero también lo utilizaron para atrapar... A los ladrones fantasma. No. Realmente una maniobra terrible. Bravo, Mr. Sido. Realmente... Una maniobra tan... Asquerosa. ¿No me darías, por favor, una tarjeta de una carta de presentación o de recomendación? Una vez que nuestra compañía se recupere... Lo prepararé para que cooperemos... Para cooperar contigo en un... Role de... Sponsor. Eres la hija del antiguo presidente. Eres la hija del antiguo presidente. ¿Realmente tienes la autoridad para hacer eso? Sí. Sigue siendo la mayor accionista. Tus empleados probablemente te... Te tengan desconfianza o te guarden rencor. Más bien. Tus empleados probablemente te guarden rencor ya, pero... ¿Y qué? ¡Acciones! Bueno, eso no es importante. Estoy en deuda con tu padre, después de todo. Estoy en deuda con tu padre, después de todo. ¿Puedo repagarte algo de su amabilidad? A su... ¿Puedo repagarle algo de amabilidad a su hija? Porfa. ¿Quién va a hacer algo para fastidiar esto? Esto va encaminado perfecto. ¿Qué excusas se van a buscar para tener que luchar con él? ¿Va a perder en la siguiente tirada a la tragaperra y se va a enfadar? Gracias. Muchas gracias. Oharu se va a enfadar y vamos a pelear de todas formas. El caso es pelear. Aquí está. Oh, pero... Tu padre realmente fue un ignorante. Aquí lo tenemos. Ha podido aguantar la anterior, pero esta vez no. Vamos a pelear. Ya has soportado los insultos hacia tu padre hace un momento, pero esta vez no vas a poder. Podría haber vivido una vida de lujos si... solamente hiciera lo que le decían. Vale, esto ya es un poquito más gordo. Menos mal. ¿Sabes? Yo soy el que retransmitió el momento de su ataque mental. Nuestros... Nuestros... Nuestros porcentajes de... Televidentes. Se... Vamos, salieron disparados. Gracias a eso. Para. Déjalo. ¿Cómo puedes hablar de la muerte de mi padre de esa forma? Dios, va a ser la primera vez que va a reaccionar a algo de su padre. Por fin. Eso es solo negocio. No reaccionó cuando murió, apenas. Ah, eso son negocios. Si quieres, podríamos hacer que salgas en un documental, superando la muerte para reconstruir la compañía familiar, la empresa familiar. Eres tan mona que puede que consigas buenos resultados. No te perdonaré por eso. No te perdonaré por eso. Sea mejor que te disculpes ante mi... hacia mi padre. Hora de salvarla. Bueno, participa en el combate, así que podrá vengarse. ¿Sois ladrones? Yo prefería vestir de tíos que venían a bailar, pero la gente no sé por qué se cambió. de traje para estas cosas. No me siguen el juego. Tenemos que infiltrarnos y hemos traído disfraces. Somos el espectáculo del entretenimiento del barco, pero no, no funciona. Mi gente se sigue vistiendo de exactamente no sé muy bien el qué, pero sí, uno de pirata, el otro de... Fox, ¿de qué vas vestido tú exactamente? Luego me lo cuentas. ¡Uh, un monete! ¿Ese es Haruman, si no recuerdo mal, el nombre de esa persona? No es mala, me gustaría tenerla eventualmente, aunque como es semi-jefe no puedo con él ahora mismo. Este tío sí que es físico por narices. ¿Ves? Si fuéramos así de bailarín no pasaba nada, pero no me van a dejar. ¿Algún elemento que no tengamos? Seguimos teniendo hielo, así que hielo. Un momento, las otras personas sí que las he tenido y o las tengo. Mierda. ¿Qué les afectaba a estos? Probablemente rayo. No te tendré en este momento. Creo que lo fusioné a esa persona. Si sé que me va a hacer físico, porque creo que ese tío era físico, me podría poner al elefante. Pero no tengo ningún elemento en realidad, solamente físico yo mismo. Experimentemos. Probablemos hielo al principio. O sea caso. Lástima que no tengo más... ¡Uh! Buen trabajo no cambiar de persona. Si solo recordara que les afectaba a estos. Está congelado, me vale. Le ha metido furia, no pasa nada. Ha perdido su turno. Gato viento. Pero ya sabemos que le afecta a hielo al del medio. Y eso es importante. Vale, va a afectarle rayos seguro. Seguro, seguro, seguro. Tenemos al otro, pero disparemos también que puede funcionar. Aparte técnico. Con el pájaro de la derecha. El otro ha bloqueado físico. Y eso es malo. ¡La primera vez! ¿Cómo me ha quitado 460? Se ha sacrificado por mí, pero Dios le ha quitado toda, toda, toda la vida. Salvo uno. Gato, curas. Yo me encargo del resto. Era rayo, definitivamente maravilloso. Disparos no ha sido, pero rayo sí. Volvemos a hacer hielo y pegamos palizas. Y luego curamos. Y ya está. Ah, tienen debilidad estos los enemigos. Es un semi jefe que se va a hacer fácil. Buen trabajo. Tenía raje, pero raje hace... ¿Qué quieren tanto, tanto, tanto? Pensaba que estaba seguro, pero no estoy seguro para nada. Lo que sí que puedo volver a hacer es esto. Ryuji, te voy a curar. De verdad. En cuanto el gato tenga turno. Pero es que hasta ahora no tiene turno. No quiero gastar... ¿Le afecta a Theo? Bueno, pues sí. Lo gasto. Que por lo menos le quita un poco de vida al otro también, me refiero. Porque tiene bastante, bastante vida el monete. Y ahora probablemente me cambie... Para reflejar físico. Porque este tío también va a quitar bastante. Has conseguido esquivar de alguna forma, Ryuji. Has tenido suerte. Mediarama. A ver si pudiéramos conseguir Mediarama algún día. Eso sería entretenido. Entretenido. Tampoco tienes mucha vida, es cool, pero oye. Aguanta como puedas. Pero este ya está acabadillo. ¿Qué opinas de Theo, por cierto? Dime que no te recupera vida. Gracias a Dios. Vamos a hacer una cosa. Cúbrete. Y sigamos haciendo hielo, es gratis. Iba a decirme, me voy a cambiar a la persona que evita físico. Pero ¿para qué? Si va a morir. Pues hemos conseguido una combinación buena de equipo. Y no sabemos ni cómo. Y cómo ha sobrevivido a Ryuji, no lo sabe nadie. Muérete, desgraciado. Gato, ¿ves? Eso es lo que tienes que hacer tú. La primera vez que lo hace, acertar. Gracias a Dios ha utilizado carga. Que el ataque físico es mucho mejor ahora. Cuando ya no va a poder hacer ningún ataque. Pero bueno. ¿Sabes qué? Yo también quiero hacer de imbécil. Puño milagroso. ¡Oh, Dios! ¿Será posible? ¿Te lo puedes creer? Porque yo no. Gato, mucha envidia es lo que hay. ¿Ves que la gente consigue hacer sus puños milagrosos bien? Y te entra la envidia y quieres hacer tú también el ataque bien. Pero sabemos que ha sido nada más que por postureo. A la hora de la verdad no lo quieres hacer bien nunca. Y has acertado dos puños milagrosos seguidos. Los cinco siguientes que hagamos van a fallar todos, seguro. ¿Cómo no tiene la luz transparente? Sí, sí, ligeramente. Sí, ligeramente. No me he dado cuenta. Es azul. No sé por qué. No es verde. Pero bueno. Ok, tenemos la carta de presentación. Ya la teníamos antes. Pero bueno, le hemos pegado a un mono. Que siempre es entretenido, supongo. Asumo que como parte de los medios tienes conocimiento sobre bastantes temas importantes. No te quitaremos la vida siempre que compartas el conocimiento que has apartado del público. Que has, sí, ocultado al público. ¿Recuerdas a ese tipo, al canesiro este? El de la mafia que acabó en las noticias hace un tiempo. Bueno, el dinero que estaba reuniendo todo iba para Sido-san. Porque ya digo, todo tiene que estar conectado. Todo, todo tiene que estar conectado. De alguna forma. Absolutamente todo. Sido y canesiro estaban conectados. ¿Qué gana? Canesiro con eso. Bueno, no lo sé. Ah, por supuesto. Y también el viejo Madarame. Vale. Madarame que pinta en todo esto. Su negocio de falsificaciones junto con la mafia de canesiro ayudaban mucho financieramente. Ha Sido-san. Vale. Un tipo egoísta como Madarame está ayudando a Sido por qué. Exactamente. ¿Le ayuda con sus influencias políticas a organizar, a tener más fama y a organizar las exposiciones estas de los cuadros de Montefuye hasta donde alcanza la vista? Es la única explicación. Ahora lo entiendo. Ey, estabas forzando a que las noticias fueran sobre a Kechi y Sido todo el tiempo, ¿verdad? Estoy cansado de ellos. Todos estamos cansados de ellos. Especialmente del tío de la Enel Maletín. ¿Quién podía pensar que realmente iba a cuajar tan bien en los medios? Absolutamente nadie. Tenía que estar forzado por huevos. Espera, este tipo no es una persona real. Decirle estas cosas a él no va a valernos para nada. Venga, tenemos que acabar con Sido. Con el propio Sido. Oh, claro, espera. Escena de mira lo malo que soy. Oh, Dios, no. Nunca me hubiera imaginado que su líder cometería suicidio. Chupando cámara, ya veo, como siempre. Akechi-kun, ¿tú anticipaste este giro del destino? ¿Este forma en la que iban a pasar las cosas? Ciertamente no hasta este punto. No tanto, vamos. Pero es importante... Aclarar que él era el cerebro detrás de toda la conmoción reciente. ¿Por qué están discutiendo de noticias serias en un programa que tiene esa decoración? Es una cosa que todavía no he acabado de entender. Creo que este es el mejor decorado para hablar de... Suicidios de un líder de una banda terrorista básicamente para ellos. Más buscada en Japón. Vamos a coger al tío más buscado en la televisión. El Akechi. Vamos a llevarlo al circo este. Literalmente. Faltan los payasos y un elefante haciendo equilibrios encima de una bola. Que le capturaban debió herir su orgullo de forma irreparable. Esas cosas le ocurren a menudo a los líderes insurgentes. Según la policía, el paradero de los otros miembros todavía es desconocido. Ya digo. No puedo centrarme en lo que está diciendo porque solamente veo un montón de luces parpadeando. Considerando que ya no van a requerir el... Que no requieren el testimonio de su líder... La investigación será difícil de... ¿Puedo entrometerme por un segundo? Si no haces otra cosa. ¡Por supuesto! Los ladrones fantasmas puede que hayan... Mantenido un perfil bajo, hayan intentado pasar desapercibidos desde entonces. Pero no se les puede perdonar. No me importa si vienen atrás de mí, si vienen a por mí. Por las víctimas de sus males... De sus malas acciones y por sus familias. Como señora Boca, madre mía. Si hasta tienen un par de aros ahí colgando. ¿Qué clase de decorado es este? Capturaré a los ladrones fantasmas restantes. No importa cómo. No hace falta payasos teniendo a Kechi. Eso también es verdad. Mi disculpa, no. No pretendía... Excitarme tanto. Anda, qué patada en los cojones tienes, madre mía. No me extraña que te llamen un as detective de los pantalones cortos. Y una mierda por encima de mi cadáver. ¡Qué pasión! ¿Qué tal si utilizamos esta oportunidad para encuestar? Para hacer una encuesta a la audiencia. Aquellos que crean que el detective de los pantalones cortos aniquilará a los ladrones fantasmas. Presionad vuestros botones ya. Oh, todo el mundo en el público está de acuerdo. ¿Qué clase de programa es este? Japón, ¿por qué eres tan raro? Parece que ahora no te podrás retractar. No te podrás echar atrás. Lo haré lo mejor que pueda. ¿Por qué estáis hablando de noticias serias técnicamente y tenéis el botón del comodín del público también? ¿Qué es esto? Pero bueno, si lo haré lo mejor que pueda. Oh, pero tengo que estudiar para mis exámenes de entrada a la universidad. Puede que no sea capaz de prometer eso. ¡Bú! Ninguna de estas personas saben que era un... ...crío indeseable. Eh, algo sospechan. Quería que la gente dependiera de mí. Quería ser necesitado. El protagonista del cuarto te está vigilando, que lo sepas, Akechi. Por cierto, primera fila a la derecha del todo desde tu punto de vista. Me entregué a mis estudios. Actué como un estudiante de honor. Y... Me forjé un nombre como un as detective. Y gracias a la aplicación del navegador y a mi persona, que me entregaron los dioses. Sí, ¿por qué no? De hecho, nuestras personas son dioses en sí mismos, algunas. Pero sí, continúa. Conseguí a... Conseguí a... Conseguí... Acabar con cualquiera que se entrometiera en mi camino. Me llevó algo de tiempo hacerlo. Todo lo que falta es decírselo a él. Pero aún así, ¿no fue el suicidio del líder un fastidio para ti, dado todo el tiempo que te llevó a capturarle? Creo que si hubiera sido yo, me hubiera desmayado de la impresión del shock. Cierto. Aunque me hizo... Marearme un poco. Solamente un poco. Es como uno tiene sangre en las venas, pues no le afecta. Tal vez... Mi mente estaba tan... Mi mente estaba tan... Agotada, debido a la gran tarea con la que me enfrentaba. ¡Ey! ¿Quién es ese? Si no apagas tu teléfono, los ladrones del fantasma puede que te roben o te cambien el corazón. ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? ¿Ves? Incluso la cara de Akechi-kun se ha... Puesto tensa. Ah, pues lo siento por eso. No, no me preocupa. Solamente seguramente apagarlo cuando vayas a las películas, al cine. ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Ara del infierno! ¡Buuu! Algo está deduciendo. Básicamente es lo que hay que sacar en claro de eso. Música ¡Buuu! 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 Gracias.